Hola muchachos, ¿cómo están? Aquí Kax, creador de contenido para el juego Saint Seiya Awakening. Les traigo una nueva batalla del galáctico chino con Camus Divino y la nueva Teche que se está viendo con este personaje dentro de las peleas. Resulta y acontece que como Yoga Dorado se está utilizando bastante para redireccionar el daño hacia el Espíritu del Hielo y que cuando éste explote haga un buen daño al rival, bueno, ese rival ahora está trayendo a Afrodita de Pisces. Y de hecho vamos a ver como algunos de estos jugadores le van a pegar a propósito al Espíritu del Hielo para que le haga aún más daño a su Afrodita de Pisces en esa primera ronda y que éste devuelva todo ese daño a través de haber perdido vida y de todas las rosas que va a estar lanzando por ese efecto. Entonces bueno, vamos a ver como se desarrolla esta batalla. El jugador del lado azul trajo a Pandora Comandante pero no va a añordizar, de hecho no lo hizo, sino que atacó al Espíritu del Hielo. Ahí igual el jugador del lado rojo se la quita de encima porque sabe que Pandora siempre es un problema. Fíjense que el jugador del equipo azul le pega constantemente al Espíritu del Hielo. Allí revienta ese Espíritu, le hace un daño a Afrodita de Pisces. Ahora revienta al Camus del lado azul que también le hace algo de daño a la Afrodita de Pisces. Al contrario, se esconden los Afroditas de Pisces porque son las piezas claves del remate. Fíjense, explotan ahora en los Tánatos. Viene el primer Afrodita, el del lado rojo, a rematar. De hecho ese Tánatos del lado azul no le dio tiempo de explotar. Y ahora viene del lado azul el Afrodita a hacer lo propio. Devuelve la sutileza acabando allí con Yoga Dorado, con Camus Divino. Entonces bueno, nos queda Alon de un lado que es bastante potente también. Nos queda un Camus Divino. Esa Atena del lado azul pierde su turno al ser congelada. De hecho pasa a su forma fantasma allí. Ahora allí puede ejecutar a la Atena contraria. Y bueno, viene el Arayashiki que también es un personaje potente contra estos Team donde está quizás poniendo marcas Camus Divino. Muchachos, si les gusta este video, les invito a que lo compartan con sus grupos y legiones que eso me ayuda muchísimo. Ahí explota el Arayashiki. No hace mucho daño. Alon devuelve la vida, o sea, hace intercambio con Tánatos y lo va a rematar de un machetazo. Ahora va a explotar otra vez Camus Divino. Lo cual le va a hacer daño al Afrodita contrario. Fíjense que siguen escondidos los Afroditas. Eso es muy clave porque ellos van a ser los que definan la partida. Hace daño en área a través del Aurora Execution tratando de congelar a ese Afrodita contrario pero no lo va a lograr porque no tiene muchas marcas de congelamiento sobre el rival. Y aquí viene el Afrodita del lado azul que sí va a rematar acabando con el equipo entero. Bueno, espero que les haya gustado este video muchachos. Hasta la próxima.